SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT ¡Gracias! 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 Sí, hi ha molta tradició Efectivament, hi ha que donar també valor I bueno, i de fet, parlant de... Vos recorden, no? Que n'hi haurà exposicions, no? Que van començar el dimarts, no? Que tenim exposicions en el Prado En la Casa de la Cultura En el Palau, en la Biblioteca, no? On podem veure exposicions I d'artistes, d'artistes importants, no? Que han portat així la seva exposició I jo crec que paga la pena, no? Voreu i animo a tots, no? A que peguin una volteta per al centre Perquè, a més, que estan molt a manosetes en el QR Poden veure on estan I estan totes prou sent Efectivament, efectivament O són 21 expositors els que estan així A més d'estos, es faran tallers Efectivament, sí, sí Bueno, que em sembla que estan ja quasi tots plens Han fet tallers que duren dos o tres horetes No de fer claueres, broixes, coixinets Coses així a més Un poc el gust d'iniciació I altres un poc més avançats Bueno, doncs aquesta fira arriba més completa que mai Vicent, animem Durant tot el dia d'avui divendres Durant tot el dia Ahir estan els horaris des de les 11 fins a les 7 i mitja Dissabte també I només d'11 a 2 i mitja Horari interrompita No tancaran al migdia O sigui A dinar per així, per al centre Jo animo a tot el món que vinga Perquè a més és que damunt Se poden comprar coses fetes Se poden comprar Teles per a fer O sigui que n'hi ha per a tot Doncs que passa la gemiseta Moltes gràcies Molt bé, a tu En el nostre territori Sí, per a si al voltant tenim moltes associacions I grups de dones que treballen el Password I ens feia moltíssima il·lusió portar una fira a Gandia De veritat que era Ja fa un païs d'anys que estaven pegant-li voltes Pegant-li voltes I ja és realitat Comentes, anem a veure alguns companys, companyes Que també quina és la seva oferta Però arrenquem així, no? Per exemple, no sé Arrenquem des d'allà per així Què és el que es mostra en el teu expositor? Normalment, quasi tots els expositors El que portem és material Per a treballar el Password I sobretot Per a que les dones tinguin patrons Normalment hi ha patrons que nosaltres fem Els mateixos que treballem Fem patrons per a oferir a la gent I fem uns kits En van les teletes En van les instrucions El pack Sí, un kit complet Bueno, opcions Podem començar per els bolsos, no? A més, són una meravella Sí, i a part que cada dona Se'l personalitza un poquet Encara que sigui el mateix model Cada una li afegit O li lleva alguna cosa Entonces, sempre és molt personal De cada una Disseny exclusiu Sí Sí, sí Bueno, les opcions Així darrere nosaltres tenim Perquè a teletes hi ha un fum I es tracta de barrejar, si podem Les teletes com mana La tradició del Password, no? Sí, sí I a part que No sempre fas bolsos Ni un cobertor A vegades fas detallers Per a bebès A vegades fas un tapé Per als teus fills Que són més moderns Tot és que tindrem Molt de sortir de teletes Perquè la gent puga triar Perfecte, bueno Un segonet Vull aprofitar Que tenim aquí a Maribel Mercat, Gandía Veiem así Costuletas de Moli Estemen Voltats El condellem De historia De tradició Han de pasar per así El costruero mágico Así tenim per exemple Pendiente de un hilo Y así está Natalia Que ve desde València Natalia, muy buenas tardes Buenas tardes, qué tal? Buenos días Pendiente de un hilo Sí, buenos días Porque nos están viendo por la tarde Pero estamos ahora mismo En la inauguración Vamos a meternos Si podemos Dentro de tu zona De trabajo Arribamos la silla Para desde aquí Que nuestro compañero vea bien ¿Cuánto tiempo En este sector del Password? Muchos años Diez años ya O sea que sabes muy bien Lo que tienes entre manos Muy bien, sí, sí, sí Bueno, coméntanos ¿Qué nos ofreces? Tenemos una tienda física En Valencia Sí ¿Vale? Donde, o además de ofrecer Todo el material posible Para poder hacer Los trabajos de Password También damos talleres Ajá Y enseñamos a las chicas A que ellas hagan Sus propios proyectos Sus trabajos A que realicen Se realicen Y desarrollen Toda su creatividad Ah, fantástico Bueno, rápidamente Por ejemplo Tenemos desde bolsos No sé si son colchas Colchas Tenemos guardarreglas Tenemos fundas Para la tablet Hacemos de todo De todo Perfecto Una maravilla Aquí es una pequeña representación De lo variado que es este mundo Y las posibilidades que tiene Muchísimas Muchísimas posibilidades La gente hasta que no empieza No se imagina Todo lo que puede llegar a hacer Todo lo que puede crear Experimentar O sea, las telas dan muchísimo juego Y además luego No solamente son las telas Sino todos los complementos Que tenemos Para terminar de decorar Nuestros trabajos Y de llevarnos a cabo Bueno, quien quiera saber más Que venga aquí Y que te lo pregunten Eso es O que vengan a Valencia Y que nos hagan una visita Y que nos conozcan Que seguro Que seguro Quien empieza Se engancha Ya no para Se engancha Bueno, Natalia Que vaya muy bien La feria Gracias, gracias Seguimos Ya hemos visto Moltes, moltes posibilidades Dona gust A ver los diferentes diseños Y las combinaciones Que podemos tener En este mon del Password Así es Bellem Coser Y cantar Buena combinación ¿No? Qué mejor que Y así tenía Nosotros a Eva Que ven desde Mislata Eva, ¿qué tal? Un placer, bien, gracias Coser y cantar Es una maravilla ¿No? Y si lo hacemos En buena compañía Fantástico Siempre es bueno Siempre Bueno, Password Es lo que nos trae Lo que os trae aquí ¿Cuánto tiempo en el sector? Yo llevo solo 6 años Solo, dice 6 años Empecé con una mercería Y ahora ya me he quedado Con el Password Y te has especializado En el Password Yo supongo que razones Para quedarte con el Password Hay suficientes Pero ¿Qué tenemos aquí Una pequeña representación? De todo En el Password Es que es Mientras cojas telas Es todo ya imaginación Luego ya Todo lo que es Los utensilios Para realizar el Password Como colchas Cojines Bolsos Se puede hacer de todo Claro Porque en cuanto a combinaciones Porque estamos hablando De en principio Retales ¿No? Combinación de retales O de trozos de tela En cuanto a colores Diseños ¿Todo tiene cabida? Sí, todo Todo mientras combine Claro No le vas a poner ahí Una combinación rara Pero ves Desde country Hasta colores más obesitos O sea Es que hay de todo Hay de todo Y luego ya Se hace echarle mucha imaginación Bueno, vemos ahí Que te ha salido también Una mesa de trabajo Para no perder el hilo Sí Nunca mejor dicho Sí Bueno, pues animamos a la gente Que pase, ¿no? Sí Porque somos de mis nata Que vea lo que tenéis aquí De acuerdo Bueno, porque vemos también Opciones de colores La verdad es que es como Para llevarse uno de cada Sí, sí Bueno, pues que vaya muy bien La feria Y a disfrutarlo Nos encanta ver tanto colorido Y tanta artesanía Pura y dura Que ya forma parte De nuestra historia Gracias Muchísimas gracias Bueno, seguimos nosotros Més expositores 21 expositores en total Claro No per la ocasión La Asociación Española Contra el Cáncer La delegación En Gandía Y queremos aprovechar Para hacer la primera Conversa rapidita Con la persona Maribel Codina Per raons Que todos conocemos Ha dejado aparcado Este momento Pero de manera oficial Porque continúa trabajando Está en el equipo Pero Ha agafado Te le riendes De momento Evelyn Ciesla Evelyn, muy buenas tardes Buenas tardes Buenos días Buenos días Es la manía Estamos en la inauguración Nos están viendo por la tarde Pero estamos en Bueno, caras conocidas La Asociación Española Contra Cácer No faltáis en esta cita Siempre que podéis aprovecháis Y también tenéis Vuestra oferta Para aprovechar Y que la gente Colabore con vosotros Sí Sí Lo que hacemos Es que preparamos Unos talleres Tenemos tres talleres Uno de manualidades Uno de bisutería Y otro de costura Son voluntarias Las que hacen Todos estos trabajos Y con la venta De estos productos Pues ayudamos En investigación En información En todo lo que hace La Asociación Española Toda la atención Que prestáis A los enfermos Y a las familias Exacto Exacto Bueno, pues Evelyn Un primer contacto Ya hablaremos Para profundizar Esas riendas Que has cogido ahora De la delegación En Gandía De la Asociación Que vaya muy bien Que se vacie la mesa Sí, eso esperamos Y invitamos a todo el mundo A venir a vernos Así es perfecto Muchas gracias Gracias Bueno, seguimos nosotros Bueno, así están viendo En estas taulas En estas taulas Esa es de Realizarán Es diversos tallers Que formen part Que ya se ha dit Vicenta Ferrer La regidora Que están ya plens Porque se hace una inscripción Abans Obrin Y es tanto el interés Que la gente Que la verdad Es que ya están Plens estos tallers Pero Pasen Y da gusto Vore Los expositores Y también Vore En algún momento Si coincidimos Como están Realizándose Los tallers Per vore Las diferentes Posibilitats Seguimos nosotros Y así esperemos En un negocio Que está así En Gandía Entre Teles Y en Satén Con el teu permiso Eva Vaig a invadir El teu espai ¿Qué tal? Muy bien Muy buen día Entre Teles Esteu así en Gandía Sí, estamos en Gandía ¿Desde Poquer? ¿Fa mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues estamos desde L'any 2015 Desde Desembre del 2014 Que ya porto 8 añitos 7 o 8 añitos Entre Teles Y bueno Satisfeta Del vuestro trabajo ¿No? Muy contenta Muy contenta Porque es una tasca Que nos agrada Esa artesanía Y eso es pasión El que hay de uno Bueno, comenta Bueno, primero Evidentemente No pueden faltar Las posibilidades De Teles Hay variedad De colores También De lo que es La calidad Del tipo de texí Sí N'hi ha Diferentes tipos De Teles N'hi ha Básicas Que son La gama De les llices Después N'hi ha Estampats N'hi ha Dissenyadors N'hi ha Diferentes tipos I en cadascuna D'elles Després Elegim Lo que nos agrada O agarrem Un kit Ah Que tenim ahí Ara fem alguno Per a mostra El teu company Ens ajuda Ese es el kit Ese es el kit El kit de supervivencia Sí Que tenim un grup De tales Que són De la mateixa Col·lecció Sí Lo que es La combinació Perfecta Sí Entonces Clar Per això Es trata De agarrarles I Poden fer Per exemple Jo en este cas Ho he fet Aquest bolso I La funda De la planxa Per exemple Que és aquella Aquesta d'ací La puc agafar? Sí N'hi ha diferents Conxús I pots fer Diferes coses Bueno Vaig a col·locar-te La funda De la planxa Però veiem Per exemple Així Vaig a agafar-ho Després tu tens El mateix joc També no? Moltes possibilitats Sí Això és un revistero Un guardallavors O sigui Lo que vulguis Pots fer Lo que vulguis És que en el món Del password N'hi ha infinitat O sigui És qüestió D'imaginar I crear Así es Creacions N'hi han infinites Vaig a deixar-ho bé En el puesto Que no me caiga Bueno Per exemple Veiem també Esta combinació Molt cridanera No? També Podríem dir Per als més menús De casa Això és una colxa Que està feta Entre les japoneses I En este cas És una colxa Pa llit Pa un llit Entonces Hem agafat Diferes quadros I Els han fet Tots Els hem unit I En diferents tècniques Han creat Una colxa Bueno Pues Podríem estar Així Hores Bueno Ostras Què tenim Així Jo vas desmuntant De la paraeta És una carabasa Evidentment Però Fantàstic Sí Es que Es que Se mos va ocurrir La idea De fer la cara Halloween Van dir A veure que Podríem fer Fent carabases Pues carabases Que te creo Bueno Més Dèiem que Tenim Així De la meua La meua faena La meua faena La teua faena Fantàstic Amb les teles Són panels El fil de fada Promocionar De la meua faena Així Y vamos rodando por aquí, por ejemplo... Que son las robas dedicadas a la confección, a la costura, porque todos tenemos... Nos gusta mucho hacer bolsas, y todos tenemos las bobinas, las maquinitas de fil, las tisores... Después estas son robas anglesas, de unos diseñadores anglosos que tienen un otro criterio, pero son muy agradecidos. Y así tenemos los básicos para combinar, los colores que son los más básicos para combinar. Bueno, y anemos rápidamente, entremos al tu expositor, una combinación de diseño de este cobertor, muy cridaner y una obra de arte. Muchas gracias, el taronja, el negro y el beige son una aposta segura. Sí, muy elegante. Roba. Roba. Nosotros somos unos enamorados del Japón... ¿Podemos despejar? Sí, podemos despejar. Y así lo vemos bien a casa. Mira, esto es una típica jaqueta que se posa damunt del kimono. Y es una jaqueta japonesa, es una ori. Y la tradición japonesa dice que el interior ha de ser más cridaner que el exterior, porque es el que te definís y el que te toca. Y ahí tienes esta pieza muy especial. Y si voleu hacer un momento, mira. Sí, una meravigua. Es muy característica. Es muy característica. Las mujeres japoneses, las antiguas guardaban el ventallo así. Actualmente guardan el móvil. Sí. Sí. Exacto. S'actualicen. Són els hábils que canvien. Bueno, ahí entra todo. Bueno, una meravigua. Veiem les moltes possibilitats que dóna el món del password. Sí. I el que diem, el que tenim así son verdaderas joies. Así tenemos ya para rematar. Vamos a ponerlo así para que lo veguen. Son diferentes tipos de bolsets. Por ejemplo, esta motxilla que puedes durar motxilla y bolso. Siempre busquemos la multifuncionalidad de las obras que hacemos. El que pasa es que las mujeres del password o las personas que hacen el password son las que hacen bolseta para guardar la bolseta. Todas ponen una bolseta para el móvil y una bolseta para guardar la bolseta al móvil. La funda para todo. La funda para todo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Un placer. Y a disfrutar de esta fira. Y por muchos años, porque estamos hablando de los orígenes de los antiguos faraones. Arriba en el siglo XII a España y eso ya no se en va. No, no. Va a más. Va a más. Pensa que es una satisfacción crear amb las manos y ver el que tú haces con las manos. Y trabajando con el color, la terapia y la felicitad que te da no te preu. Así es. Pues, mucha felicitad. Tenemos aquí en Fira Mercado durante todo el cap de semana. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias a tú y convidamos a que vingáis todo el mundo a ver la fira y a ver las exposiciones que son muy importantes y se ha trabajado mucho para portar a los artistas. Han vingut artistas de fuera y de dentro de casa. Tenemos a Peter y a Esther Tronchoni que son magníficas personas que trabajan perfectamente, reconegudes a nivel mundial. Y en el nuestro camp top ten. Gala, Esther, Peter... No os pergau les exposos también. Tú vayas a ver más que venga. Todo el cap de semana. María José, muchas gracias. A tú. Adéu. Ya han visto. Vamos a poner ya el punto final en este magasín dedicado al Passwork. Esa práctica que es toda una tradición artesana pura y dura. El se espera así durante todo el cap de semana. A mí, estos talleres que está difícil que puedan intentar participar, pero vorelos también es importante. Y esas exposiciones en los diferentes puntos. Estamos hablando de una práctica, los orígenes. En el siglo XII, a través de la Rioja, arriba a España. Una afición molestosa. Y dir una dada. El 2003, en los Estados Unidos, este sector va a moure 2.700 millones de dólares. Fira Mercat, venga por el mundo del Passwork. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!